Todos los profesores me decían, ese ojo que no te sirve, ¿por qué no lo donas? Digo, me sirve, veo. Y así, empecemos. No me critiquen, por favor. Solo les voy a mostrar las fotos de los carnets, porque, ignoren mi mocho. Porque tal vez me eliminan mi video. Y ahora sí, este es mi primor... Este es... ¡Ay! Este es... Ignoren mis uñas, hasta ahora no se borra ese tinte. Ahora, esta era de chiquita, miren, tan pequeñita. Tenía peinado potito, como siempre. A mí me gustaba hacerme ese peinado, porque era lo más fácil. Esta es mi primer foto cuando estaba en... ¿Qué año estaba? En Kinder. En Kinder. No, segundo, por ahí. Miren, era muy seria. Yo no sonreía por nada del mundo. Y era muy tranquilita, y todo el mundo me hacía bullying. Me decían, ¡Ay, su peinado potito! ¡Ay, que no sé qué! ¡Ay, la Albertina! Todo el mundo me hacía bullying. Me hablaban de mi trencita, yo recuerdo. Pero pronto, tomaré vengas. ¡Mentira! ¡Mentira! Mi billetera de mí es esto. Un chulito. ¡Qué bonito! Y aquí guardo mis carnets. Ese gallo. Ven, el gallo va contra mi trabajo de ser influencer. Ahora sí, vamos a continuar con mi siguiente carnet, que todavía seguía siendo menor de edad. Esta foto me recuerda cuando yo era emo. ¡Sí! Como escuchan, yo era emo. Era un emo bipolar. Siempre estaba feliz, y después estaba triste, después feliz. No sé qué era, pero trataba de ser emo y a la vez me vestía con ropas coloridas, pero tenía mi cerquillo así. Ustedes no me critiquen. Ya sé, todos hemos tenido una etapa mala. ¿O solo yo? Mostrarí. ¡Chin! Miren. No sé si se ve. Estoy tapando los datos porque, no sé, dice que no se puede mostrar datos. Aquí, cuando he ido a sacar mi carnet, el señor que ha sacado este mi carnet, me ha dicho, yo quería salir así con mi ojo tapado. Ven, aquí está mi cerquillo. Con eso, así quería tapar. Y el señor que saca carnet no ha respetado mi flow. Yo le he dicho, no, así quiero salir. Y me ha reñido, me ha dicho que no se podía sacar así. No, aquí no hay flow ni nada de esas cosas. Así que queremos ver tu ojo, me han dicho yo. Ay, está bien. Y mi cerquillo me ha dicho, encima de la ceja. Y por eso está, ay no, me he salido con la mía. No se ve mi ojo, la mitad. En esta época de mi vida, en estos años de mi vida, me hacían bullying. Pero yo ya no me dejaba ahí, ya les golpeaba. Ahora sí, te has metido con la persona equivocada. Carimacho. Era carimacho. Ah, sí, era carimacho. Y les esperaba la salida. ¿Qué? ¿Qué conmigo? Así. En esta etapa, en esta etapa era ruda. Todos los profesores me decían, ese ojo que no te sirve. ¿Por qué no lo donas? Y yo, me sirve, veo. Tu cabello siempre me decían, mi cabellito me molestaban. Y yo, a mí me gustaba ese flow. Y esta es esa etapa. Y esta es la última, mi última etapa donde ya no salgo. Esta nueva etapa ya debería ser profesional, ya debería estar casada, ya debería tener hijos, todo. Pero no he hecho nada de eso todavía. Y estoy muy restosada. Pero, este es mi último carnet que he ido a sacar solita, donde dice que soy, ya no dependo de nada. No se asusten. Y esto que es con filtro. Miren, la tecnología ha avanzado. Pero ni los filtros, miren, me ha cambiado. Parezco una señora. Y lo único que ha crecido en todos estos años es mi frente. Miren mi frente. Parece una pelota, una señora, una secretaria. No sé qué cara tengo. Mi pista de aterrizaje, pues. Casi me olvido de este primer carnet. Yo todavía no firmaba. Así que les voy a mostrar cómo era mi firma cuando era pequeñita. Ahí dice firma del interesado. Y ahí yo ni sabía firmar en mayúsculas mi nombre. Escrito en mi carnet.